Hola, soy el detective Marcus Muggs de la HDI y bienvenidos a tu programa favorito Historia del Internet El día de hoy abriremos un caso antiguo de Colombia en Medellín una figura que revolucionó la historia del Internet El día de hoy investigaremos a Doña Gloria El Metrocable, construido en el año 2004 en la ciudad de Medellín es un sistema de góndolas que permite movilizar a pasajeros a su destino a simple vista, un medio de transporte efectivo, turístico y hasta se podría decir que divertido pero las apariencias engañan porque el Metrocable de Medellín sería el escenario de uno de los videos más terroríficos de toda la historia de la Internet y su estrella principal sería Doña Gloria Era una tarde nublada el 4 de febrero del 2011 en la ciudad de Medellín Gloria Estela Zapata se preparaba para entrar a las góndolas del Metrocable por primera vez para un paseo familiar acompañada de su hija Cindy nunca imaginó el terror que le tocaría vivir ¡Ay no! ¡Ay Cindy no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no ganes Juanita! Yo sé que estoy montando en Bataculé. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, que se pare! ¡Ay, no, Martín, no! ¡Ay, señor, no, no! ¡Ay, mi Dios mío! ¡Que se pare! ¡Ay, mi Dios mío! ¡Ay, mi Dios mío! Yo sé que estoy hueputa, perdón, que me he enterrado ahora montándome en el otro, pero me lo tienes que mamar en reversa. No lo valía bien con orrea. ¡Ay, señor, bendito mamá! ¿Vos por qué no me dejaste en la casa? ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Cíndi, quédate quieta! ¡Cíndi, quédate quieta! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Aquietame al que se va a bajar sin freno? ¡Ay, no, 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 no! ¡Cíndi! ¡Cíndi, quédate quieta! ¡No come mierda esa red, tu puta! ¿Qué estás haciendo ahora? ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, qué, 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 ay, hijo de puta! ¡Ya, ya, casi, más un minuto! ¡Cíndi, vas a acertarte, malcarida! ¡Ay, mira, estás... ¡Vanta un minuto para caer! ¡Ay, no, ay, no! ¡Ay, gente, come puta mierda! ¡Venga, venga, todo el porquesto va! ¡Ay, no, no! ¡Martín, me quiebran los dedos peor! ¡Ay, no, ay, no! ¡No, no, no! ¡Ay, güey puta! ¡Ay, yo por qué me... ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, dí, dí, no más! ¡Ay, yo por qué me vine! ¡Yo sí soy marica, mi gran puta de la vida! ¡Llegó la otra, la otra! ¿Cuál otra? ¡La ola, la ola! ¡Ay, me hace yo caminando! ¡La ola! ¡Mierdas, no se ha refermado en ella! ¡Y ahí fue tres mil putas! ¡Señor, párenme esto, párenmelo, párenmelo! ¡No, ya está esta, se va a quedar usted! ¡Párenmelo, párenmelo, 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 dale, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oye, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Él me va a decir! Este video infame fue colgado a YouTube y no tardó mucho para que tuviera millones de visitas en solo un par de horas. Con un lenguaje obsceno, insultos y jergas como Gonorrea, hijueputa y... Me la tienes que mamar en reversa, Doña Gloria se convirtió de la noche a la mañana en la estrella viral de todo Colombia, inspirando memes y videoparodias como este... Esa señora con miedo a las alturas nunca imaginó que su fobia le traería tanta atención. A solo unas semanas de la viralización de su video, Doña Gloria era buscada por todos los medios de comunicación colombianos, haciendo entrevistas y especiales de televisión. Tanto fue su éxito, que fue postulada como la próxima imagen del nuevo billete de 100 mil pesos colombianos y también fue contratada por una radio local para entretener a todos en las mañanas. Doña Gloria había alcanzado el éxito en la internet y la fama internacional. Luego de un par de meses, empezó a crear contenido en YouTube con la productora Arrastra 2 Films, donde hacía reacciones, ¡Ay, mi gato! ¡Ay, no! ¡Ay, mamá! ¡Ay, huev**a! ¡Ay, qué chame la gorrera! Tutoriales, Mira, mira, ¡Ves coger y te lo jalas! ¿En esto saben que no saben cómo es jalando? Eh, lo jalas, veis, ay, yo no lea. Challenges, ¡Ya! 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 Y contaba sus experiencias. ¿Saben muchachones? Los maridos de estas viejas que están llegando a la menopausia, no le crean del sexo, no les crean. Doña Gloria se había vuelto un símbolo indiscutible de la historia del internet. Una simple ama de casa con miedo a las alturas construyó un imperio mediático a través de gritos y groserías. Pero lamentablemente, esta historia no tiene un final feliz, ya que poco después el medio colombiano Semana publicó la noticia que Doña Gloria había desaparecido después de una discusión con su pareja y aún no se conoce su actual paradero. Doña Gloria al final nos representa a todos nosotros. Su video es un espejo a nuestro lenguaje, nuestras quergas y nuestros miedos. Con su carisma y simpatía, Doña Gloria, donde quiera que esté, siempre tendrá un lugar en la historia del internet. Si usted tiene alguna información sobre el paradero de Doña Gloria, por favor comuníquese al 0800-HDI. ¿Acaso Doña Gloria se dio a la fuga por la fama en popularidad? ¿Acaso su descenso de la fama fue también el descenso de su vida? ¿Y dónde está esa maldita desgraciada de Cindy? Estas son preguntas que aún no tienen respuestas y por el momento esta historia seguirá inconclusa.